Aquí estamos, poniéndonos mucho más zen, mi Jesus. Oigan, familia, atención en casa, porque según un estudio realizado en la India, escuchen esto, el 75% de las personas encuestadas aseguraron de que su vida íntima mejoró muchísimo después de practicar yoga por lo menos unas 12 semanas. ¡Ah, caramba! Mostrando no solo mayor flexibilidad, sino más energía y hasta más sensación, mi Jesus. Bueno, todos queremos saber sobre eso y para saber cuáles son esas posturas de yoga que nos ayudan a mejorar nuestra vida íntima, invitamos a nuestra yogui, Judy Arias, en vivo desde Medellín, Colombia, mi amor. ¡Hola, Judy! ¿Cómo están, yoguis? Muy buenos días por acá. Una mañana como un poco foggy, pero muy rica, para enseñarles todo lo que tiene que ver con el yoguita. Sabroso, romántica el sábado, neblina allí. Empezamos corriendo, pero Judy, entonces, ¿sí funciona esto de hacer la yoga para mejorar tu vida íntima? 100% chicos, nos acerca más a la pareja. Yo lo recomiendo para que su vida sexual, su vida en pareja, los que llevamos muchos años con una pareja, tenemos que aumentar siempre esto y pensar en eso. Bueno, vamos con la primera postura, chicos. Vamos a ver. A ver, trátenos con cariño, ¿no? Sí. Y usted, no. No, Jesus. Y ustedes en la casa, y ustedes en el estudio. Tengo una pregunta. ¿Dónde está Carlitos? Porque no volvió a hacer yoga. Carlitos, asómalte, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dí la verdad. Carlitos. Es que Carlitos le duele la espalda, ya no es el mismo. No importa. Carlitos está un poquito oxidado, pero aquí lo vamos a mejorar. Aquí voy a estar sin pareja, pero aquí estoy. Venga. ¿Y subimos aquí así? Puede ser. No subo ni media. Ya más. Espérate, espérate. Espérate, esto te ha supuesto subir. ¿Sabes qué, Jesus? You're out. You're in. Espacio a espacio. Jesse, es que me parece súper importante cuando hagamos estas posturas es muy importante mirar a los ojos de la persona con la que estamos haciendo. Sí lo lograron. A ver, los quiero ver. Es un caro. Vi otra pareja, pero Jesus no pudo. Lo estoy haciendo, Jeannie, te lo prometo. Por favor, hay que practicarla. Regresamos, chicos, y nos vamos a sentar. Pero Carlitos está haciendo. Vamos a sentar. Jesús, espero que esté así. Vamos. A ver. Vamos con Matías y Marley. De frente, venga. Están aquí conmigo. Pie con pie. Espacio, un piecito. Luego el otro. Y mire, se van a agarrar de las manos. Esto es hermoso. Arriba, arriba. Y van a jalar. Espérate, pero no te sueltes. Jala de su lado. Eso. Como por acá, por acá, por acá, por acá. Y vamos a deshacerlo suave. Espero que lo logren. A ver, a ver, yo veo bien, chicos. Miren. Y ustedes se encantan. Recomenzamos. Y ahora lo sabemos. Tú no eras chile. Sí. Y ahora vamos a hacerla, Mati. Alte de espalda. Ok. De espalda para que te montes en ella. Yo en ella o ella en mí. Listo. Sí. Cualquiera de los dos está bien. Y vamos a... ¿Por qué vueltas tú? Eso, eso, eso. Miren. Ellos lo están haciendo súper lento, despacio. Yo veo que el tipo está así, ¿no? Él está así. Pero ponte más así. Él es tan perro. Jesús. Ahora yo sé. Ya, ponte otra vez. Jesús. Ah, despalda. No vas de frente, bobo. No, no me lo regañen. Es así. Bueno. Ay, al revés. Ahí, ahí. Y desarmamos. Desarmamos lento. Bien. Está súper relajada. ¿Cómo la ven? Eso. Muy bien. Yo. Está súper relajada. Ahí. Vamos a... La meta es terminar. Ok, ya. Hacerlo bien. Vamos bien. Vamos bien. ¿Cuántos días? Es que son 18. Jesús. Te vas y le enseñas a tu esposa. Y Jessie se va y le enseña a su esposa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esa es la idea, pero tenemos que hacerlo bien primero aquí, ¿no? Miren. Sí, porque de verdad que entre nosotros. Miren esto. Ok. Vamos, cheerleader. Vamos, cheerleader. Vamos, vamos. Eso. Tocar gameta. Ah, la doblo, la doblo. Esto no lo haces con tus hijas. Sí, pero ellas son las... Ah, como la ven, Judy. ¡Bien! 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 ¡Los amo! Tengo un request a la producción. ¡Bien! PÓNAME CON CARLITO. BUENO, POR QUÉ, YO LO HICE MUY BIEN. MIRA COMO ESTOY, ME APRETÓ DURO, DE VERDAD QUE SÍ. NO LO CURE. LO HICE BIEN MI YUDY. LO HICE BIEN MI YUDY. LO HICE MUY BIEN. ESTÁ BIEN. INTENTARLO ES LO MEJOR. LOS FELICITO, LOS QUIERO MUCHO. GRACIAS, VUELVE PRONTO, TIENES COMO TRES MESESITOS DE VIAJE. TE ESPERAMOS POR ACÁ. PIEC criticized statas engineering. CORRECIA, USA, NAVIR PRONTO. SE. OC, EDUCígena. SERIES ¿E quelques CASOS? DE LEGALぶ? LO HICE NIV Ну, Trus. PUZIerapa.